El secretario de gobierno, Adrián López Solís, informó que hubo cambios de última hora en el lugar en el que van a enfrentar el proceso los normalistas detenidos. Los hombres que iban a ser trasladados al penal de Guanajuato serán llevados al penal de Hermosillo, Sonora. El funcionario añadió que la Procuraduría General de la República se encargará de llevar el proceso por el delito federal de portación de objetos explosivos. Primero, precisar que este es un asunto de naturaleza judicial. En estos momentos, al ingreso de los presuntos y las presuntas responsables, la Procuraduría General de la República está haciendo la consignación por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo en la modalidad de fabricación de granadas y transportación de material explosivo. Una vez que queden a disposición del juez, el plazo para que este resuelva la situación jurídica es de 72 horas y de ahí puede bien derivar un auto de libertad bajo las reservas de ley o un auto de formal prisión. López Solís señaló que las mujeres sí serán llevadas al penal de Morelos. Para Cuasar TV, César Hernández.